La Universidad Pedagógica Nacional invita al encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones formadoras de maestros y de universidades pedagógicas latinoamericanas, Formación de Maestras y Maestros en América Latina, Problematizaciones y Perspectivas, que se realizará los días 5 y 6 de octubre de 2015 en Bogotá. Se llevarán a cabo conferencias y paneles abiertos al público sobre la formación de maestros en América Latina, con investigadores de universidades nacionales e internacionales. El encuentro se desarrollará en el Auditorio Alfonso López Pumarejo, de la Universidad Nacional de Colombia, Edificio Uriel Gutiérrez, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Previa inscripción en el sitio web www.maestrosamericalatina.pedagogica.edu.co desde el miércoles 16 de septiembre hasta el 3 de octubre. Apoya al Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional. 60 años comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Damos paso entonces a los comentaristas, al diálogo entre comentaristas. En los comentaristas tenemos a Julio Sánchez Mariñez, rector del Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña, de la República Dominicana, y Adrián Caniloto, rector de la Universidad Pedagógica Provincial UNIPE. Entonces los invitamos a la mesa para dialogar. El moderador de este diálogo, de estos comentarios, es Leonardo Fabio Martínez, doctor en Educación para la Enseñanza de las Ciencias y la Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En este momento están repartiendo algunos papeles para que ustedes apunten en ellos las preguntas que tengan, y luego las recogeremos para que puedan responder las preguntas los comentaristas y el igual los conferencistas del día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los participantes, a nuestros conferencistas, a los diferentes rectores de las instituciones que nos acompañan. A lo largo de esta primera parte de nuestro encuentro, hemos podido interlocutar de distintas formas frente a los cuestionamientos centrales que se han propuesto. En primer lugar, hemos podido pensar sobre cuáles son esos escenarios políticos, esos contextos en los cuales se inscribe la formación de docentes en el contexto latinoamericano. También nos hemos preguntado por lo que significa la profesión docente. ¿Cuál es el saber que fundamenta esta profesión? ¿Cuáles son los lugares teóricos, epistemológicos y contextuales que nos permiten articularnos en la región para poder crear comunidades de profesores que le apuesten al fortalecimiento de nuestros escenarios educativos? Y hay una última preocupación a lo largo de la semana, perdón, desde la sesión, y tiene que ver con la construcción de agenda. Y esta construcción de agenda, pues, está centrada en iniciativas sobre los sistemas de formación de maestros y maestras, sobre el tema de los lineamientos curriculares y sobre todo lo que tiene que ver con la evaluación, que aquí, pues, se ha venido puesto de presente como un mecanismo de control, de homogenización y también de estandarización. Bueno, para continuar con este diálogo, entonces, para cerrar esta primera parte de nuestro encuentro, tenemos en primer lugar los comentarios de nuestros invitados, cada uno de ellos tendrá 10 minutos para hacer sus comentarios, luego tendremos 20 minutos para escuchar algunas preguntas de ustedes, que son muy importantes interlocutar con sus saberes, con sus experiencias, y a través de estas preguntas podemos iniciar un diálogo y también escuchar algunas reflexiones frente a estas preguntas por parte de la mesa. Y por último, 10 minutos muy puntuales para apuntar algunas consideraciones finales de esta primera parte de nuestro encuentro. Entonces, voy a invitar al doctor Julio Sánchez para que nos presente sus comentarios. Bien, muchas gracias. Aunque el tiempo es corto, bueno, saludar esta iniciativa de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y de México, de reunirnos acá y esta oportunidad de hacer este comentario, gastando otros 30 segundos. Cuando yo era docente me daba cuenta o creía que sabía lo que tenía entre manos. Cuando fui decano creía que todavía sabía, ¿no?, aunque manejaba diarias más diversas. Cuando he llegado al rector me doy cuenta de que soy alguien que me pone a hablar de todo y muchas veces sé poco de lo que estoy hablando, porque van variando a uno de temas. Me acuerdo de Bill Clinton que dijo que un rector, con el respeto a todos los rectores y rectoras, que es como un administrador del cementerio, ¿no?, que tiene mucha gente debajo pero nadie le hace caso. Pero de todas maneras vamos al tema. Creo que las dos ponencias, las dos conferencias que tuvimos la dicha de escuchar, nos ponen de frente a una enorme complejidad que viven nuestros sistemas educativos, ¿no? Una enorme complejidad que se vive en lo cuantitativo, la universalización de los distintos niveles educativos con diferencia entre los países, pero más que el aspecto cuantitativo, los grandes retos que tienen nuestras sociedades, mirando a su pasado por los traumas y las dificultades que hemos estado, y mirando a su futuro. Somos, después de la región subsahariana, la región en el mundo, se nos dice, de mayor desigualdad. Y eso definitivamente es insostenible en el tiempo, ¿no? Y la educación, se nos dice también, es uno de los factores que más puede contribuir a disminuir esa desigualdad. Voy a seleccionar algunos temas, porque en diez minutos más es invitar a la discusión de la riqueza de las conferencias que tuvimos. Y el primero que a mí me viene preocupando hace tiempo, tengo que confesarles que vengo del mundo de la educación superior y fui movido a la heredera de escuelas normales en mi país, fundadas en 1880 por Eugenio María de Hostos, un internacionalista puertorriqueño, ¿no? Que en Dominicana hizo mucho por la educación, pero que fueron llevadas a institución de educación superior para profesionalizar el ejercicio docente. Ahora, yo hay cuestiones en mi país, y no sé hasta qué punto esto se ve en otros lados. ¿Profesionalizamos por llevarlo a nivel superior y por añadir años de escolaridad? ¿Es eso un profesional? ¿Lo entendió así el Estado, especialmente los ministerios de educación? ¿Lo entendieron así las universidades? ¿Lo entendieron así los sindicatos? ¿Lo entendieron así los docentes? ¿Lo entendió así la sociedad? El rector A. Tortúa hablaba en su discurso acá del docente como un intelectual. ¿Es todo profesional un intelectual? ¿Es el docente, es la docente, está llamado a ser un profesional e intelectual? En mi país, las 26 instituciones de educación superior que forman docentes, donde hay desde universidades muy reputadas, hasta copiando el lenguaje de colegas de Ecuador, universidades de garaje, forman profesionales de educación, forman en un código profesional, donde el saber está inscrito en la persona más que en estándares externos, y en la capacidad de generar esos estándares, eso se nos decía, a partir de los saberes construidos. Forman en capacidades y en un acervo cultural y de conocimientos amplio y muy rico. Sobre todo, forma para la autonomía y para la autorregulación, que según la sociología de las profesiones es una condición de una verdadera profesión. Y más aún, forma para la innovación o forma técnicos. Y yo creo que este es un tema que en mi país, aún con los dirigentes sindicales, discuto porque, como bien dijo la segunda conferencista, al pasar de ser profesiones liberales a profesiones de Estado, funcionarios públicos, en mi país el sindicato se preocupó mucho por defender los derechos de los trabajadores de la educación y no los profesionales de la educación. Y esto parecería ser sencillamente asunto de palabras, pero es mucho más que eso. En segundo lugar, formando para qué momento. Este es un tema que se abordó, yo anoté, no lo puedo precisar claro en cuál de las conferencias, creo que en ambas, pero formando para cuál momento. Y este es otro tema, si es un formar técnico o un formar en saberes muy amplios. Edgar Morán nos dice que de frente a océanos de incertidumbre habrá que tener muy claro cuáles son los agresifes de incertidumbre en los cuales formamos. Y yo dirigiendo la equivalente a la universidad pedagógica de otros países, el instituto de formación docente en mi país, cuando veo jóvenes de 17, 18 años que empiezan y que van a ejercer fundamentalmente en el 2000, hasta el 2030, 2040, el mundo que sabemos que no va a ser como este, pero que no podemos asegurar cómo va a ser el ejercicio formativo. Me pregunto con qué certeza formamos hoy para un mundo que lo único que sabemos es que va a ser muy distinto del mundo que tenemos ahora. Y esa es otra gran preocupación en la cual yo creo que en mi país, para ser elegante y no tocar a otros países, las universidades no están en general preparadas para abordar. Llegamos a las muchas universidades públicas y privadas, y no quisiera hacer aquí gran diferencia, a la formación de docentes por un impulso estatal, más que por una preocupación propia, pasando de las escuelas normales que tuvieron su éxito a las facultades de educación. Facultades de educación en la cual profesores universitarios centrados en sus disciplinas empezaron a trabajar con maestros a ser docentes sin nunca haber gestionado un aula donde esos docentes van a ser, perdón, en la repetición, docentes a su vez. Entonces empezamos a formar en las especialidades, empezamos a formar en las disciplinas desvinculando de mucho de lo que es el trabajo docente, que es un trabajo formativo, que es un trabajo de poder ciudadano, que es otra de mis preocupaciones. Yo creo que las dos conferencias, sobre todo la primera, nos llevan al hecho de que en el docente y en su formación, entonces, tenemos que tener muy en cuenta el nivel de poder ciudadano que tiene un docente. Confiéraselo o no el Estado y formarlo para ese poder ciudadano. Ciertamente, diremos que el ingeniero, que el médico, que cualquiera, tiene poder ciudadano, pero yo encuentro dos áreas profesionales, la de comunicador y la de docente, que si pudiéramos entrar en esta discusión, tienen un mayor apalancamiento en ese poder ciudadano, en el poder de influir en las cuestiones sociales, en el poder de influir en las cuestiones de ciudadanía, en las cuestiones políticas, en las cuestiones sociales y ese es un tema que yo siento que la formación docente en la mayoría de las universidades de mi país, por no decir todas, está ausente, por lo menos formalmente ausente. Hay otra área que me causa preocupación y que es un comentario un poco tratando de situarme en la acera del frente con relación a las intervenciones que escuché antes. Y es esta preocupación, sin estar de acuerdo y entendiendo muy sensible los comentarios que se hicieron con relación a las mediciones y a la evaluación que viene en una óptica de afuera hacia adentro, de la OCDE como pisa hacia nosotros, o del Estado hacia la sociedad, de arriba hacia abajo. Guardo una gran preocupación por el hecho de que entonces, frente a esto, hacemos críticas y hacemos comentarios de que esa no es la medición adecuada, esa no es la forma de evaluar adecuada, pero parecería que por omisión estaríamos, y repito, el potencial simple, por menos de la gramática que también me enseñaron cuando tenía pelo en la cabeza, parecería que quedamos en una posición anti-medición y anti-evaluación, porque no hemos logrado entonces formular contra-propuestas de cómo hacer esa medición y esa evaluación. Entonces, lo que está mal es toda medición y toda evaluación, o lo que está mal es una medición y una evaluación que nos viene desde el centro a la periferia, desde la OCDE hacia nosotros, o desde los ministerios, burocráticamente, hacia nosotros. Esto me hace recordar a un ministro de educación que conocí en otro país, y aquí llegó el pecado y no el pecador, en el cual, en una visita, le pregunté, ¿y cómo anda la reforma educativa? Y me dijo, anda bien, ya la decretamos. Entonces, parte del problema en todas las reformas que se nos ha hecho ver en estas intervenciones es el hecho de que se hacen desde arriba hacia abajo, tendrían que ser con la participación, si los docentes son profesionales. perdonen el brinco porque me está quedando dos minutos. ¿Se ha visto alguna reforma de las evaluaciones de médicos o del estatuto de trabajo de los médicos sin que los colegios médicos y los médicos participen en ellas? No sé si en todos los países, pero en la mayoría de los que conozco, y aquí me atrevo a hablar más que de mi país, me parece que es muy difícil por el poder de la clase médica. Sin embargo, las reformas en educación se hacen burocráticamente de arriba hacia abajo sin participación de uno de los sujetos principales, nosotros seríamos estudiantes de eso. Ahora, los dirigentes de docentes en sindicatos o en otros grupos hemos tenido algún grado de responsabilidad también en que se nos excluya de esa participación porque nos hemos visto solamente en una relación docentes-Estado y no docentes-Sociedad y no tenemos a mano propuestas suficientes para hacerlas como contrapropuestas a lo que nos viene de arriba. Quisiera dejar eso sobre el tapete. Por último, efectivamente, yo creo que me parece, me arriesgo a decir que nadie discutiría que el techo de un sistema educativo son sus docentes. Ahora, creo que tenemos que articular un discurso en conjunto de que un sistema de problemas requiere un sistema de soluciones. Es decir, no hay bala de plata. Aún teniendo los mejores docentes que pudiéramos imaginar teniendo un consenso con la definición de calidad y con la medición y la evaluación, creo que el problema de nuestras sociedades es un problema que va mucho más allá de la calidad como quiera que se defina de nuestros docentes. Me repito, no voy en contra de ese nuevo axioma de que el techo del funcionamiento de la calidad de un sistema docente es la calidad de un sistema educativo es la calidad de sus docentes. Sin embargo, creo que el subterfugio ahí y creo que eso en la segunda conferencia se puso muy claro y felicito a la expositora por ello es que se entiende que un sistema de problemas tendría una solución tener docentes de la mejor calidad y no que un sistema de problemas requiere un sistema de soluciones en lo que está la gestión escolar, la administración escolar, la infraestructura escolar pero el involucramiento de la sociedad toda. Termino sencillamente diciendo que si tengo pesadillas con estos problemas cuando no tengo respuestas ha sido muy fácil hacer comentarios sencillamente por un hecho. Hace un tiempo a pesar de estar visitando los distintos países hermanos de América Latina me preocupa que los benchmarks de nuestras sociedades no sean solamente entre nuestros países. De alguna manera entiendo que nuestro continente o enfrenta estos problemas con inteligencia y eficacia como quiera se define eficacia o tenemos el riesgo de quedar como un tercero o cuarto continente cuando hace unos 50 años la región del sudeste asiático era ese tercero o cuarto y nosotros éramos la promesa de ser el segundo en términos de bienestar de nuestra sociedad. entonces hay razones para que todos estos problemas sean acuciantes y sean si no de pesadilla por lo menos de sueño muy interrumpido. Muchas gracias. bien, agradecemos los importantes comentarios del doctor Julio ahora tendremos los comentarios del doctor Adrián Bueno, muchas gracias tenemos poco tiempo así que voy a agradecer primero a la Universidad Pedagógica de Colombia y de México por haber hecho posible que estemos aquí quería decir cinco cosas una ya la dijo el rector así que me releva respecto a la cuestión de la evaluación y me voy a centrar en cuatro cuestiones siendo un comentario es un poco lo que uno viene pensando y encuentra sintonía con lo que los expositores dijeron y algunas cosas que los expositores dijeron y provocaron reflexiones en mí la primera es que en ambos casos se refirieron al problema del sentido de la docencia de la formación docente y en ese sentido es un sentido que hay que volver a construir o que por lo menos hay que volver a discutir y en todo caso hay que volver a defender porque no es algo que se construye una vez y para siempre sino que es hijo de una construcción histórica y se cabalga a lo largo o encima de la historia la defensa de ese sentido es una defensa política así que en ese sentido me parece que ambas se refirieron a esa cuestión y a mí me interesaba cómo hacer dos preguntas en relación con eso me hago dos preguntas la primera es la tensión que hay siempre en la formación de los docentes y en la educación respecto de la relación entre el desarrollo y la ciudadanía y naturalmente las las posiciones que se criticaron y comparto tienden a poner el acento sobre el desarrollo entonces uno se haría la pregunta si uno deviene ciudadano si y solo si deviene ser productivo cosa que no creo y si no es posible separar no digo fragmentar pero si abrir un espacio para poder pensar la ciudadanía sin necesariamente pasar primero por el desarrollo entendido por ciudadanía la producción de una forma de una forma ciudadana de una forma de sujeto que es consensuada colectiva la construcción de un proyecto de nación cosa que no creo que los países de América Latina hayan clausurado esa asignatura no es que ya construyó un proyecto de nación y ahora hay que dedicarse a otra cosa más aún porque estamos en proceso de ampliación de derechos y de densidad de la ciudadanía de una más compleja idea de ciudadanía por lo tanto la idea de nación también se actualiza en ese proceso y además porque siempre está en tensión la producción de un vínculo con la comunidad política y eso se resuelve en el marco en parte no totalmente en el marco del sistema educativo si uno no hace visible eso entra de entrada en el juego del desarrollo y no quiero decir que la educación no esté vinculada con el desarrollo no tenga relación con el desarrollo digo que si uno entra de lleno en el juego del desarrollo opaca esto que dije primero y entra también en el juego de la cuestión del rendimiento pensar la educación como un rendimiento a los docentes como rendimiento a los alumnos como rendidos o rendidos ante la enseñanza y teniendo que rendir respecto a sus aprendizajes y quizás haya que cambiar la idea de aprendizaje por la deformación para poder hacer un vínculo entre ciudadanía y formación que no quede vinculada exclusivamente a lo económico y a lo individual porque la idea del desarrollo además viene traducida siempre en términos individuales siendo que el conocimiento es un producto colectivo social y la innovación es un producto colectivo y social por lo tanto me remito a la Argentina la intención debiera ser no ver cuántos premios nobles vamos a producir sino cómo difundimos socialmente el conocimiento para que eso produzca innovación y desarrollo entendiendo el desarrollo en un sentido colectivo y en un individual esa es la primera tensión con la idea de sentido y hay una segunda tensión que me parece que está también en las autoras en relación con el sentido que es la tensión entre docentes y alumnos como si la formación de los docentes tuviera que ser pensada exclusivamente sí y sólo sí para el aprendizaje de los alumnos como si no pudiera demorarse uno en pensar qué pudiera haber en la formación de los docentes que sea estrictamente para los docentes o sea aquello que hace a la formación de la profesión docente sin tener que dar cuenta necesariamente de lo que los alumnos van a aprender si uno apura demasiado esa definición y pasa automáticamente a pensar que la formación de los docentes es para los alumnos me temo yo que la relación con el saber que se construye es muy instrumental y además todo es para ser llevado al aula nada es para la construcción subjetiva de la potencia subjetiva de los docentes por lo tanto hay un empobrecimiento de la idea de conocimiento una instrumentalidad y una instrumentación también de esa profesión y una idea de profesión en el sentido más liviano del término segundo punto referían a los cambios contemporáneos y referían a la globalización a la tensión entre neoliberalismo y post neoliberalismo y uno tiende a ver ahí me parece que hay también un tema central y caro a América Latina que es la estatalidad si uno ve las tendencias globales el capital financiero tiene una capacidad de reproducción enorme y solo viendo los países centrales los estudios económicos dicen que el 95% del capital en países como Inglaterra o Francia es privado y que los países o sea los estados están tan endeudados que ni vendiendo sus activos y todos sus bienes lograrían pagar las deudas entonces la pregunta que uno se hace es bajo esas condiciones ¿qué tipo de estatalidad es posible? ¿o qué tipo de estatalidad va a dar lugar ese tipo de condiciones imperantes? por supuesto la situación de Europa es muy distinta a la de América Latina nosotros tenemos que construir ese estado estamos en camino de la construcción de esa estatalidad por lo tanto no es menor la tarea en la cual la educación también contribuye por un lado a la construcción de la estatalidad por otro lado requiere de la construcción de una estatalidad para tener potencia hay un dato ahí de la Cepal que dice que las demandas en América Latina crecieron enormemente y la particularidad que tienen en los últimos 10 años es que son demandas hacia el estado es decir que se identifica al estado como lo decía Virgin lo identifican como el lugar del sentido de donde viene la garantía hacia el cual se le va a pedir las garantías por lo tanto hay una identificación y también una necesidad de construcción de esa estatalidad ¿no? en un contexto que es a estatal por lo menos o anti estatal o por lo menos pone entera de juicio cierta idea de estatalidad que yo la veía atada a la tendencia a despotenciar por un lado al estado y por otro lado a las instituciones mediadoras como entre ellas está la escuela ¿no? y algo que decía Etelvina bueno los docentes no son agentes del estado ¿cómo se construye esa cabeza estatal? ¿cómo se construye esa o se reconstruye esa estatalidad que los docentes representan y sobre la cual se asienta en todas las cosas su autoridad pero que también es asentamiento del sentido de la tarea de los docentes ¿no? Tercero la relación entre el conocimiento yo lo llamé conocimiento pero decía Alejandra esa discusión que hay entre el rendimiento la instrumentalidad por un lado y la idea de una educación vinculada con la igualdad con la política con la transmisión ¿no? me parece que está en juego o la crisis del saber pedagógico la necesidad de recuperar otras gramáticas otros modos de enseñar de nuevos desafíos para pensar la pedagogía producir nuevos acuerdos pedagógicos me parece que hay una necesidad de pensar nuevamente la relación entre cómo enseñar y qué enseñar ¿no? entre qué enseñar y cómo enseñar en ese horizonte en el cual la educación se democratiza avanza hacia la obligatoriedad de la educación básica y crece el número de estudiantes que se inscriben en institutos de formación o de educación superior y en las universidades ese proceso de corrimiento y de crecimiento de la matrícula y de los de las vocaciones de los estudiantes y de la mayor cantidad de estudiantes universitarios empuja a un proceso conjunto que es de una escuela que vuelve o tiene que volver a pensar la relación entre qué enseñar y cómo enseñar es decir el proceso de transmisión con todo lo complejo que es eso que sería el qué y el cómo es decir el modo el que los que son estudiantes se apropian de ese conocimiento poniendo el acento en las actividades que los estudiantes tienen que hacer para apropiarse de ese conocimiento y habilitar todas las maneras posibles para que esos estudiantes que son distintos que no son esperados por la escuela clásicamente puedan apropiarse del conocimiento me parece que la escuela está repensando esa relación y la universidad también una universidad que tiene más claridad sobre el qué y que ha pensado poco o nada sobre el cómo y que hoy encuentra la necesidad de volver a pensar esa relación y la cuarta y última tenía que ver con las condiciones materiales que la pregunta sería qué relación con el conocimiento habilita las actuales condiciones materiales por decirlo materiales me refiero a lo que decía también de Telvina la carrera docente el modo en que se desarrolla la tarea de los docentes es decir si seremos capaces de imaginarnos que puede ser que la docencia puede ser de otro modo como es hoy y en ese sentido creo que lo de Telvina daba cuenta o daba buena cuenta de que hay que volver a pensar de qué modo la investigación la lectura la escritura la apropiación de los saberes construidos en la tarea docente se pueden incorporar de manera central en el proceso de trabajo docente es decir que esa apropiación no puede ser azarosa o voluntaria sino que tiene que estar inscrita en un recorrido profesional específico que permita que esas condiciones de apropiación existan sino va a haber un desfasaje tal que no va a ser posible reconducir ningún proceso que tenga en su centro el problema del conocimiento por lo tanto venía eso de reclutar a los mejores a cuenta de esto ¿no? ¿cómo es posible reclutar a los mejores si uno necesita un millón de docentes? segundo lo decía Alejandra el Estado se tira un tiro en los pies ¿no? porque él mismo lo forma y después desconfía porque dice no, mejor vamos por los mejores que yo mismo formo pero que en realidad no sé cuáles son los mejores porque en realidad lo forman todos igual pero no no son todos igual lo cual no deja de haber en el caso de la Argentina un sesgo de clase ahí ¿no? que finalmente no importa la clase social en la que uno esté los docentes se forman en el mismo lugar y los hijos de clase media baja o superior van a tener docentes formados más o menos igual depende la situación y el lugar en donde estén pero lo que me parece más llamativo de eso es que no se pone en juego la transformación de las condiciones la transformación de las condiciones que hagan posible otra relación con el conocimiento ni parece posible imaginarnos tenemos una discusión nosotros recurrente en la UNIPE respecto para poner un ejemplo los maestros de primaria en la Argentina se forman en las cuatro áreas bueno algunas son estrictamente son matemática y lengua y los dos son áreas naturales y sociales donde ahí hay más de una disciplina hay un problema respecto de cómo esa persona puede hacerse con el conocimiento de cosas tan diversas tan complejas y tan disímiles y sin embargo no tenemos la posibilidad de modificar siquiera pensar que ese maestro de primaria podría ser de otro modo a como lo imaginamos hoy y por último en eso de reclutar a los mejores hay también lo decía Alejandra una idea de poner afuera de la sociedad lo que la sociedad en sí misma es porque porque si solo los docentes son malos en una sociedad el resto que se formó también con esos docentes son mucho mejores de donde esas son extraterrestres vinieron con un platillo volador vuelve a aparecer esa idea de que el conocimiento es puramente individual y no hay una perspectiva social de ese conocimiento por lo tanto digo se pusieron en juego me parece cuatro cosas incluida lo de la evaluación que decía antes el colega el sentido el problema de la estatalidad el problema de la relación entre el que enseñar y el como enseñar y por último las condiciones materiales para que sistemáticamente lectura investigación escritura y el saber que los docentes construyen a lo largo de su carrera se incorpore de manera efectiva a la propia idea de trabajo docente y no sea ni por producto del azar ni del voluntarismo gracias bien muchísimas gracias doctor Adrián y doctor Julio por sus comentarios muy valiosos tenemos dos grandes cuestionamientos que me va a permitir leerlos para que cualquier persona de la mesa pueda hacer sus consideraciones sus reflexiones primero ellos está inscrito en un tema que aunque lo hemos tratado el día de hoy ha sido más bien tangencialmente la manera como lo hemos abordado y es el tema de la inclusión entonces allí hay unas preguntas que tienen que ver con el tema de la inclusión en precisamente la formación de maestros y maestras entonces aquí nos pregunta todos los maestros deberían ser formados para enseñar a personas bueno aquí sería con discapacidad ¿por qué? con respecto a quién forman los docentes creen ustedes creen ustedes que los profesionales de otras especiales no deberían enseñar en la educación superior los temas asociados precisamente a esto de la inclusión entonces son unos cuestionamientos que nos hacen a propósito de lo que tendría que ver con la inclusión y hay otra 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 pregunta que también le hemos tocado un poco a nivel en el componente de los saberes o conocimientos fundamentales de la profesión docente pero que en este caso hace alusión un poco a ese papel del conocimiento de las disciplinas ¿sí? en esa formación de maestros y maestras entonces aquí nos preguntan ¿cuáles podrían ser las fortalezas que deben ser resaltadas en la formación de docentes en términos epistemológicos y contextuales en las diferentes áreas del conocimiento? Entonces ese es otro cuestionamiento entonces tendríamos estos dos cuestionamientos para que algún colega de la mesa pueda hacer sus consideraciones y ya leeríamos otros que nos acabaron de llegar a la mesa de la mesa Bueno, voy a tomar esta pregunta sobre el tema de la inclusión. ¿Me escucha bien? Lo primero que quiero decir es que como el término calidad, como decía Telvina, la inclusión es un término que a veces se toma para trabajar acerca de la inclusión en las escuelas comunes de quienes tienen algún tipo de discapacidad, como para pensar también el alcance de la escolarización al conjunto de los chicos y las chicas. Acá está referido específicamente al tema de las personas con discapacidad y la pregunta tiene como dos partes, si debería haber una formación exclusiva para trabajar con personas con discapacidad y si por otro lado todos los maestros deberían estar formados para enseñar a personas con discapacidad. Ahí yo no soy especialista en el tema, conozco más de formación docente y entonces recibo en todo caso las repercusiones de esta discusión. Entiendo que hay como nuevos paradigmas en el trabajo que tienen que ver con la discusión de las identidades y el modo en que se toma la diferencia que hace que se piense, básicamente, que los chicos y chicas que tienen distintos tipos de discapacidades puedan incluirse en las escuelas comunes. Es un buen ejemplo de algunas cosas que yo decía a la mañana, en el sentido de que a veces se toman políticas que suscriben estas líneas de trabajo, pero la verdad es que la complejidad le queda a la maestra que está en el grado y que llegan chicos con una novedad, no importa cuál sea, pero con la que antes no tenía que trabajar y que no sabe cómo hacerlo. Entonces digo, me parece que una cosa es la discusión del paradigma. Inicialmente, me parece que ni la educación común ni la educación específica para la discapacidad son suficientes, que hay que trabajar en modos de intersectar ambas cuestiones. Otra es la formación de ambos docentes, porque sostengo hace falta, por un lado, docentes que atiendan problemáticas específicas y también cómo un docente común de aula puede incluir y también saber cuáles son sus límites para trabajar con chicos que tienen diferencias muy considerables. Eso es lo que puedo contestar. Bueno, yo quisiera ampliar un poco en esta pregunta, ya contestó Alejandra, bastantes cosas. Yo creo que tiene que ver un poco con el asunto del conocimiento, qué y cómo enseñar en nuestras instituciones. ¿Cómo nosotros estamos manejando el asunto de la diversidad? Vivimos en una sociedad diversa. No solamente son los chicos con necesidades educativas especiales, son también los chicos con tendencias sexuales distintas, o son también los chicos en México, los indígenas, otras culturas. El asunto es que desafortunadamente nuestro saber sí se va mucho al cómo enseñar, cómo enseñar, qué deben enseñar, etcétera, pero a veces muy al margen de lo que son realmente los problemas sociales. Los problemas sociales candentes llegan al aula, es que el aula es el receptáculo de la sociedad. En el aula están los problemas de la sociedad y el maestro tiene que enfrentarse a ellos, el maestro tiene que atender esos asuntos y el maestro tiene que saber dar respuestas. Y esto tiene mucho que ver también con la manera como desde las instituciones los estamos formando. Me parece que habría que pensar más en plantearse más una mirada social. Toda esta cuestión, no sé si entra en la práctica. Hay muchas, en la formación de maestros, la práctica frente a grupo es muy importante, pero ¿cómo se analiza esa práctica frente a grupo? Ahí habría que ver, porque es ahí donde sí salen problemas sociales y a veces los queremos constriñir solamente a la cuestión de la enseñanza o de la pedagogía, ignorando todas las otras cosas. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando con los colegas de Estados Unidos y Canadá, ellos estaban muy preocupados por incluir la cuestión de la diversidad, pero sobre todo de la diversidad cultural, sociocultural, precisamente por las condiciones en Nuevo México, que es donde trabajaba, donde estaba la universidad, les preocupaba mucho porque recibían muchos niños mexicanos, junto con anglos. Entonces no hablaban el inglés, había que enseñar el inglés como segunda lengua, no solamente, era su lengua nacional, pero había que enseñarla como segunda lengua, porque la lengua era el español. Y además, no solamente era cuestión de lengua, la lengua es portadora de una serie de significados culturales que se encuentra en el salón de clase. En Canadá, la cuestión de una gran cantidad de inmigrantes, sobre todo chinos, en un mismo salón podían encontrar 40 orígenes diferentes, niños de 40 orígenes diferentes. Por lo tanto, su preocupación era precisamente cómo manejar la interculturalidad. Y se presentan otros problemas, como son la cuestión de los niños con necesidades educativas especiales. Los programas de inclusión hablan de que los niños deben estar en el salón de clase junto con los otros niños y el maestro debe trabajar con ellos. Pero si el maestro atiende 60 muchachos, los atiende, pero termina teniendo una impresión de que el niño tiene menos capacidad y entonces solamente lo está entreteniendo. Eso lo ha mostrado la investigación educativa, cómo frente a las condiciones de trabajo de los maestros, el esfuerzo que hace por la inclusión a esos niños con necesidades educativas especiales es insuficiente y terminan siendo más marginados todavía, a pesar de que el maestro no se propone marginarlos. Terminan siendo niños que nadie es responsable de ellos, no los padres, no el maestro, no los especialistas que hay en las escuelas, y entonces no hay resultados. Creo que eso tiene que ver también con condiciones de trabajo. Por un lado, entonces, la formación que debería estar enfocada al manejo de la diversidad sociocultural y también al manejo de los distintos tipos de diversidades que se presentan. Por otro lado, las condiciones de trabajo que no permiten que haya un manejo adecuado de esto. Por ejemplo, la drogadicción en secundarias, la violencia que estamos viviendo y que se presenta en el salón de clases, se ven las manifestaciones y los maestros dicen ¿y qué podemos hacer frente a todo esto? ¿La escuela qué resultados puede dar, qué respuestas puede dar a todo esto? Yo creo que ahí hay una serie de temas que sí se tendrían que tomar en las instituciones formadoras de maestros para analizar esa realidad educativa y llevarlo a otros planos de reflexión y también a otros planos para la formación de capacidades para poder atender este tipo de cosas que nos hablan de una sociedad muy compleja. Esto también es la pregunta más difícil. No sé, alguien hizo una pregunta que tiene una especie de silogismo por parte de una premisa. Me gustaría si alguien lo... no sé quién la hizo. Dice, para entender un poco más qué está preguntando. Que en todos los gremios existen personas comprometidas en su labor, con su labor y otras no tanto. Entonces la pregunta es si existen fortalezas que uno debiera resaltar en la formación de los docentes, en términos teóricos, epistemológicos o textuales, en las diferentes áreas del conocimiento, para que el compromiso con su labor se manifieste en la comunidad académica. A lo que yo entiendo, digo, discúlpeme si no entiendo exactamente esto. Primero, se me ocurren tres respuestas. Una, colocar que aquí no está la dimensión institucional. Me parece que ahí tiene que haber una dimensión institucional, la dimensión escolar y la dimensión estatal, que tienen que estar como proyecto que permita ordenar, orientar, reactivar y relanzar de manera permanente el compromiso y el sentido de la tarea. Insisto, una institución es un proceso permanente de lanzamiento de sentido. No es que uno lo lanza una vez y se va a sus casas como el dios de los teístas y se olvidaba y el mundo funcionaba solo. Es un proceso de relaxamiento. Por lo tanto, también es un proceso dialógico en el cual uno hace circular el conocimiento por la comunidad y al mismo tiempo que lo hace circular la produce. El efecto político de eso es el compromiso. Compromiso con algunas ideas centrales y que un poco movilizan a la comunidad. Lo segundo es, yo lo leo en términos de deseo, no hay deseo de enseñar o deseo de aprender si uno no promueve ese deseo, si de algún modo uno no hace el deseo el motor sobre el cual, o sobre el que permanentemente va a tratar de inyectar o reinyectar el proceso de vinculación con el conocimiento de los docentes y de la institución. Entonces ahí hay un proceso que yo lo veo vinculado a las disciplinas. El poder estar parado en una disciplina, conocer efectivamente esa disciplina, dominarla de algún modo es tener autonomía sobre esa disciplina, es tener preguntas sobre esa disciplina. Cuando uno tiene preguntas, tiene un norte y puede cabalgar o llevar el barco para algún lugar, si no, el barco se mueve sin mucho sentido. Y en este punto, si hay preguntas es porque hay deseo. Y en ese punto, el deseo, las preguntas, también tienen que ver con el proyecto institucional. No lo veo de manera distinta. Y por supuesto, siempre hay gente más comprometida, menos comprometida, pero cuando uno gestiona, y es una mala palabra, conduce, conduce a todos. Los antiguos tenían esa metáfora maravillosa que el conductor siempre era como el conductor de una nave. Entonces cuando uno conduce una nave, sabe de meteorología, sabe de marea, sabe del comportamiento de la gente, sabe de puertos, sabe de un montón de cosas porque tiene que llevar la nave con todos, con los que laburan, con los que no, o con los que se comprometen, con los que no, al lugar al que tiene que llevarla. Bueno, y tenemos otras preguntas que las he agrupado de la siguiente manera. Hay un conjunto de preguntas que están orientadas hacia el tema de la calidad en la formación docente. Entonces aquí hay una que dice lo siguiente, si bien se tiene que repensar la idea y la propuesta de calidad a nivel docente, en términos de desempeño profesional, como a nivel curricular, político y otros aspectos, ¿cuál sería nuestra propuesta para redefinir el concepto de calidad? Y se articula con las siguientes preguntas, ¿qué tipo de dinámicas puntuales se ven propiciar para alcanzar la calidad de la profesión docente en América Latina? ¿Es la calidad cuantificable? ¿Es esta un fin? Entonces aquí tendríamos este bloque de preguntas, ya ahorita miramos qué colega nos aporta con ellas. Hay otro bloque de preguntas que tiene que ver con el concepto de formación. Entonces, ¿qué se entiende por formación o qué es la formación? Y precisamente articulé una pregunta con ello y es que aquí en Colombia, hay que mirar en los otros países cómo ocurre, hay toda una idea de cursos para profesionales que no son licenciados, que son los cursos de pedagogía. Entonces aquí nos preguntan algo relacionado con esto. La pregunta va dirigida a la mesa general respecto a si habría o no una navaja de doble filo con los cursos de pedagogía para profesionales no docentes. Esto está asociado al tema de formación. Entonces tenemos un bloque de preguntas relacionadas con el tema de calidad o con el tema de formación. Y por último, hay una pregunta frente al tema de la formación de docentes para espacios no escolares, no escolarizados. Entonces, se habla de una educación netamente escolar sin tener en cuenta la educación sin escuela, por ejemplo, la educación familiar, ya que por política estatal y problemas críticos de las escuelas sacan a los niños adolescentes para educarlos en familia o a través de, por ejemplo, tutores y otros tipos de modalidades. La pregunta aquí es, ¿dónde queda la formación de docentes para esta educación sin escuela? O sea, la educación no escolarizada. Bueno, entonces son las preguntas que tenemos para cerrar esta parte de nuestro conversatorio. Me tocó la de la formación a mí. Digo algunas cosas medio rápidas, pero para tratar de explicar qué es formación, vinculo conocimiento con transmisión, algo que también dijo Alejandra. Por conocimiento, no hay que entender un depósito de representaciones, ¿no? Por lo tanto, no es una cosa instrumental, sino algo así como que uno se adueña de fórmulas que luego repite. Algo que nos ha pasado seguramente a todos. Creemos que sabemos matemática porque sabemos hacer las fórmulas, pero en realidad el pensamiento de las relaciones matemáticas que están en juego no tenemos ni idea, pero podemos hacer fórmulas. Eso sería un sentido muy restrictivo de la idea de conocimiento, ¿no? El conocimiento sería más bien una actividad reflexiva de apropiación y de vinculación con una comunidad de conocimientos. O sea, la relación que el sujeto que conoce tiene con su propio saber, con las prácticas en las que está inmerso. Por lo tanto, es una, insisto, una actividad reflexiva, ¿no? Consciente de eso que se está aprendiendo. Y como el conocimiento no ocurre mágicamente, ni viene de afuera y sino se instala en la cabeza, sino que ocurre o se produce en instituciones que son instituciones de transmisión, ahí aparece la vinculación entre conocimiento y transmisión, de lo cual me río un poco porque Alejandra ya me escuchó decirlo dos o tres veces, Carlos y Gracielo otros tantos, pero ustedes no, así que para mí es como, me deleito con eso. Una primera idea es que el conocimiento está vinculado a la transmisión porque siempre se conoce en una relación temporal, en una anterioridad temporal. Yo llego al mundo y hay gente que ya sabe, hay cosas que ya están, el lenguaje ya está, por lo tanto lo tengo que aprender, porque hay con eso una relación de anterioridad, ¿no? Hay cosas que están antes que nosotros, gente que sabe que están antes que nosotros, disciplinas armadas antes que nosotros lleguemos. Por lo tanto, esa anterioridad temporal, ese orden temporal, es también, o nos remite también a la idea de legado, ¿no? De legarle a otros un mundo, una historia, y es hacerlo central en el mundo y en la historia, es la doble responsabilidad de legarlos y al mismo tiempo hacerlo central, ¿no? Y ese hacerlo central no es hacerlo central de cualquier modo, hay que poner atención en los modos en que los otros entran a ese mundo, ¿no? Por lo tanto, la transmisión y conocimiento en una primera idea tiene que ver con la anterioridad temporal, con la tradición, para decirlo de algún modo, tradición de la que no escapan ni siquiera los saberes científicos, que se supone que son atemporales, ¿no? Porque uno para entrar en contacto con los saberes científicos tiene que tener o hacerse cargo de la progresión metódica de esos saberes, es decir, no entra por cualquier lugar a los saberes científicos, tiene que seguir un recorrido. A tal punto es así que esos saberes científicos se dan a sí mismos las propias condiciones en las que uno hace o puede hacerse las preguntas, es decir, se dan a sí mismos las condiciones en que ese saber, ese conocimiento progresa. Por lo tanto, la primera idea, conocimiento y transmisión, están vinculados por esa anterioridad temporal, o esa remisión temporal a lo que está antes que nosotros, cuya imagen podría ser la del lenguaje, claramente, ¿no? Por otro lado, el conocimiento está vinculado a la transmisión porque está vinculado siempre a una dimensión subjetiva, a una dimensión personal, existencial, intersubjetiva. ¿Esto qué significa? Significa que el conocimiento es lo que tenemos en común con otros, es lo que nos permite salir de nosotros, porque es compartible y compartido, ¿no? Y es también lo que nos permite existir con otros. En segundo lugar, en esta segunda acepción, el conocimiento se produce o está vinculado a la transmisión porque el conocimiento supone pasión. Pasión no en el sentido pasional del término, en el sentido melancólico, sino en el sentido de que pone en juego el crecimiento de la potencia subjetiva, es decir, pone en juego nuestra subjetividad y nuestra propia identidad porque nos hace vincularnos con los demás, con otros que, de algún modo, al cual nos vamos a ligar, a esos otros que vamos a estar ligados por el conocimiento, ¿no? Y entonces hay en el conocimiento una dimensión comunitaria, una dimensión colectiva por la cual yo me siento vinculado con otros, relacionado con otros en el saber o en el conocimiento. Hay algo político, estrictamente político en el conocimiento, que permite pensar, no exclusivamente, pero permite pensar en un componente de la fraternidad, ¿no? De una cierta idea de composición de lo colectivo. Por supuesto, en el conocimiento y en la transmisión hay extrañamiento, ¿no? Porque me ponen todo el tiempo a revisar mis saberes y ponen en tela de juicio mis certezas. Me obligan a salir de mí mismo, por decirlo de algún modo. Y cuando ese salir de mí mismo es productivo, está bien hecho, además eso pone en juego la potencia subjetiva, creativa, o sea, potencia la creatividad. Y por último, la existencia es una tarea. Y si la existencia es una tarea que hay que llevar adelante, parte de esa tarea tiene que ver con el conocimiento. Y que el conocimiento es el modo en que yo le doy sentido a las cosas, al mundo y a los otros y a mí mismo. O sea, conocimiento se transforma en cultura, para decirlo rápidamente, ¿no? También hay transmisión y hay conocimiento porque yo tengo que aprender cómo entrar en relación con ese conocimiento y cómo manipularlo. Y eso se hace de manera artesanal con otros. Hay algo de saber hacer que se comunica artesanalmente en la vinculación con nosotros, con un investigador. Vieron, no hay un manual del investigador. Uno se hace investigador en relación con el otro, cuando aprende de las prácticas del otro. Y por último, se transmite, y me viene bien para redondear la idea anterior de la profesión que dije que estaba pensada descalificadamente. Para pensarlo más profundamente, uno transmite porque se intera en la cadena temporal de los hombres. Es decir, es un modo de trascendencia, ¿no? Uno se vincula a un grupo, pertenece a un colectivo que tiene un conjunto de saberes, y uno se siente responsable por esos saberes y por ese grupo. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer progresar, profundizar, criticar ese conocimiento. Es decir, uno pasa por la tradición para poder criticar esa tradición y sobrepasarla. Por lo tanto, hay en esa responsabilidad, en esa pertenencia, están las dos ideas que están asociadas en el inicio del concepto de profesión. Profesar es eso, es sentirse vinculado a un colectivo y responsable por la circulación de ese conocimiento, por el crecimiento de ese conocimiento, por la crítica de ese conocimiento, por la progresión en el futuro de ese colectivo al cual uno pertenece. Y en ese punto, el conocimiento reclama una relación pensante con el conocimiento. Uno tiene que tener una relación de pensamiento con el conocimiento, porque si no, el conocimiento lo piensa uno. Vieron como cuando uno lee un libro, si no tiene preguntas, el libro lo lee a uno, porque en realidad solo compila un conjunto de ideas, pero no va a trabajar ese libro en función de los propios interrogantes o la propia subjetividad. No sé si lo respondí, pero espero que sí. Muchísimas gracias, doctora Adrián. Vamos a escuchar al doctor Julio y luego cerramos con la doctora Alejandra. Bueno, había una pregunta sobre el hecho de otros profesionales en enseñanza y si era o no una baja de doble fila los cursos de pedagogía para profesionales no docentes y si esto es un asunto de dos licenciaturas o una disciplina y una licenciatura. Yo quiero referirme de manera amplia, porque es un tema que está en muchos países. No es solamente Teach for America, la experiencia norteamericana, de que vinieran a enseñar dos años en una especie de voluntariado. Por ejemplo, España se ha ido para profesores para secundaria, en licenciados en disciplinas que tienen con la última ley que hacer la maestría en educación. Ese es su requisito. Antes era licenciado en la disciplina que hacía una especie de diplomado, algunos cursos. En Singapur lo que pude ver es que incluso profesores de primaria toman profesores de la disciplina y entonces van a la única institución formadora de maestros que es el Instituto Nacional de Educación. Singapur es un estado con muchos méritos, pero muy autoritario, para no usar otro término. Yo creo que lo que quisiera hacer un parangón rápidamente es cómo nació la universidad latinoamericana. En general, la universidad latinoamericana nació con profesionales, con experiencias que enseñaban. Y yo no creo que lo hicieran tan mal. Es decir, posteriormente entonces fueron que fuimos a hacer doctorados, fuimos a hacer maestría. Todavía la proporción de doctores que se supone en la universidad del primer mundo, que es la condición para ser docentes universitarios, no tenemos en todas las universidades nuestras una proporción significativa de doctores. Y entonces, ¿qué tenemos? Médicos enseñando médicos, ingenieros enseñando ingenieros. Muchos de ellos tiempo parcial. Y no lo han hecho tan mal. Yo no puedo decir que también lo han hecho, porque no lo han hecho tan mal. Es decir, han salido profesionales que se han desempeñado bien, como han salido otros que no. Quizás parte del problema es que en la universidad la regla de juego es, usted aprende con quien sea, como sea, y la responsabilidad pasa mucho más al estudiante que al docente. Un segundo problema que quisiera traer para iluminar esto es, hablamos de un perfil de docente o hablamos de varios perfiles de docente. Es decir, siendo una institución escolar algo tan complejo, hay un perfil de docente. Es lo mismo el de inicial, el de primaria, que el de secundaria, es lo mismo que el que da en el último ciclo de secundaria. Que, bueno, mira, si sabe química, y hay que aprender química, que sepa química, que sepa física, si lo formamos desde educación, mejor. No sé, yo lo que quisiera hablar es que en este terreno no todo es blanco o negro. Y segundo, de que nos lleva a la enorme discusión de cómo se construye un docente. Yo no puedo olvidar de mi propia experiencia, mi profesor en anatomía en el último año de bachillerato, año en que se inventó el agua tibia, no, por supuesto, por el tiempo que ha pasado, que era médico. Pero era tremendo enseñando, porque no solo conocía la anatomía, sino cómo enseñar la anatomía. Esa es la gran diferencia con cualquier profesional. Luego, el hecho de si es dos licenciaturas o una sola licenciatura y disciplinar. Yo creo que cada estado va haciendo arreglos según sus necesidades. Miren, en mi país pasa lo siguiente. Por muchos años, y esto tiene que ver con lo que se nos decía de la extensión de derechos y las grandes complejidades del crecimiento de nuestro sistema educativo. En nuestro país tuvimos un paso muy rápido, digo muy rápido para nosotros, por lo menos, en Dominicana. En menos de 15 años pasamos de una cobertura del 60% a una cobertura del 95% neta en educación primaria, con una alta repitencia y en educación media no podemos exhibir esos números. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nos centramos en formar profesores para primaria, para básica, y luego en otro sector inicial. Y hay un enorme déficit en profesores para secundaria. Lo que se ha enseñado es llevar profesores de primaria a enseñar en secundaria. Nosotros tenemos en el instituto, no sé si me estoy defendiendo, pero ya voy a acotar, el acompañamiento de una serie de escuelas en varios distritos escolares. Periódicamente yo trato de ir para no estar totalmente desconectado de la realidad, a veces encerrado en un despacho y me siento esquizofrénico. Yo pude conversar con una profesora que se formó para primaria, pero que está dando química y biología en secundaria por esa necesidad del sistema. Ha somatizado de una manera, y me dice, qué bueno que están ayudándome ahora con esta formación continua de la que yo necesito, no me hablen ya más de psicología y pedagogía, denme química y física, o biología ahora, porque cada vez que me toca ir a dar clases me enfermo. Oye, el que ha sido docente, sabe, que cuando uno va mal preparado a una clase, yo lo he hecho varias veces, he pecado, ¿no? Uno empieza a pasar lista tres veces, a mirar el blog, uno suda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es, frente a alguna necesidad urgente de un sistema educativo, en lo que formamos un profesional de la educación que, además de que tenga que manejar todo lo que hemos visto acá, que tiene que manejar todas las actitudes, ser un innovador, ser alguien que se autoregule, ser un verdadero profesional, domine los contenidos de lo que va a enseñar. Que venga un ingeniero civil a dar matemática en los últimos años de secundaria, dudo que pueda hacerlo en primaria, sin otra formación. Yo creo que es una salida que muchos países, nosotros tenemos que buscarla ahora mismo. Y lo estamos haciendo, que venga y entonces, junto con tu práctica, te damos la formación docente y te damos el acompañamiento. Por una gran urgencia, porque, como se dijo esta mañana, no podemos decir con una cobertura de apenas el 55% de educación media, decirle a los jóvenes que quieren venir, que se está invirtiendo más, mira, ven dentro de dos años porque tenemos que terminar de formar los profesores. Es decir, es una situación muy difícil. Ahora, lo que quiero decir es, y vincularlo con otro, cuando a mí se me habla de formar los más talentosos, en mi país hay una prueba que se llama, y no es que estoy loco, voy a ligar las dos cosas, hay una prueba de aptitud académica, que se parece a lo que en Chile es inicia, que es medio voluntaria, en Chile es al final, esta es al entrar a la universidad, pero es como diagnóstico. Los estudiantes que vienen al instituto, al que yo dirijo, al que soy director por un tiempo, son los que califican con menos puntuación en esa prueba de aptitud académica. Y nosotros queremos atraer algunos, unas buenas entidades que califiquen mucho mejor en esa prueba. Ahora, mi discusión con la junta de directores es, son los menos talentosos. ¿Qué es el talento que se necesita para educación? Yo quiero alguien que saque muy bien en la prueba de aptitud académica, o alguien que tenga una capacidad de resiliencia muy alta, porque miren, para ser docente, y para ser docente por muchos años, ustedes lo saben, para mí es más importante alguna característica de personalidad que la prueba de aptitud académica estandarizada con todos los problemas que sabemos que tienen las pruebas, aunque son una iniquidad necesaria. Entonces, lo que quiero decir es que la condición para ser docente podría ser un profesional de otra carrera, tener condiciones que, con entrenamiento y con acompañamiento adecuado, resulten tan buen docente como el que se pasó cuatro años en educación. Mi sesgo personal es que dudo que eso pueda ser en educación inicial, en educación secundaria y en educación primaria. Pero en ciertas áreas, en educación secundaria, yo creo que es posible. Lo ideal sería no tener que hacerlo así, pero muchos países han tenido que acudir a esos profesionales por un déficit cuantitativo en la formación de profesores especialistas para nivel secundario. Creo que le di una vuelta a la pregunta, no la respondí completamente, solo una parte de ella, pero es lo que podía aportar. Gracias. Bueno, dos minutos, lamento no tener tiempo porque da por una larga conversación lo que acaba de decir Julio, que me encantaría sostener. La pregunta de calidad es la que me toca. La verdad es que, como hoy señalaba muy claramente Telvina, la calidad es lo que Carrizal de Rosamosa dice, un concepto estelar, ¿no? Es una palabra, es un significante que en distintos momentos se va llenando de distintos sentidos. Entonces, la verdad es que uno encuentra la palabra calidad en los últimos 20 años en todo el discurso educativo y en cada caso, o en muchos casos, dice cosas diferentes. Digo, hay lugares donde tiene sentidos democratizadores y hay lugares donde tiene sentidos claramente excluyentes. Si la pregunta es, ¿con qué términos yo asociaría la palabra calidad? Yo la asociaría con la igualdad y la emancipación. Me parece que esa es una definición de calidad que podría suscribir. Pero creo que de lo que se trata de discutir, ¿cómo la definimos? Bueno, muy bien. Nos hubiera gustado tener más tiempo para poder interpelar las diferentes reflexiones, pero pues estamos un poco limitados. Solamente para plantear algunas consideraciones finales a manera de pregunta, por supuesto, porque cada uno de ustedes podrá realizar sus conclusiones a partir de las dos conferencias que tuvimos, los comentarios que tuvimos y también el momento de instalación que hicieron los rectores de la Universidad Pedagógica y la profesora Rosa María, que fue delegada por el rector de la Universidad Pedagógica de México. Como algunas preguntas para cerrar. Primero, bueno, ¿qué significa ser instituciones formadoras de maestros y maestras en América Latina? Bueno, ¿en qué contexto estamos actualmente? ¿Qué lecturas habría que hacer si en realidad estamos en un momento de posneoliberalismo, de emergencia, de otras iniciativas en la región? ¿O aún continuamos con marcas importantes en diferentes ámbitos de esta política que orientó por más de dos décadas la construcción de orientaciones a nivel de currícula, a nivel de formación de docentes? Es decir, hay que hacer una lectura y una relectura del contexto para mirar cuáles son los desafíos que allí tenemos. Hay otra gran preocupación a lo largo de nuestra sesión y qué significa ser maestro y maestro OE, ¿no? Y qué tipo de estudiantes educandos tenemos actualmente, ¿no? Allí nos preguntaban por el tema de la era digital, por ejemplo, cómo llegó, cómo se ha venido configurando en la escuela, cuáles son los desafíos de la escuela, y frente a ese nuevo estudiante, ese nuevo educando, qué profesor y qué saberes y qué conocimientos tendríamos en este profesor y en este maestro, ¿no? Allí, pues, hay respuestas de todo tipo, la idea del profesor como un intelectual de la cultura, la idea del profesor como un intelectual que sitúa su enseñanza en lo político, en lo cultural. También hay todo lo último que hubo en esta presentación que nos señalaba, por ejemplo, doctor Julio, bien interesante, bueno, el papel de los conocimientos disciplinares de muchos que enseñan, son docentes, pero no tuvieron esta formación pedagógica amplia como lo tienen algunos maestros. Entonces, allí hay otras preguntas que tenemos que hacernos. Hay otras preguntas que tienen que ver con un escenario de incertidumbre, aquí retomo los planteamientos también del doctor Julio, donde, pues, hay una serie de desafíos que no sabemos, está el desafío frente al tema de la calidad, entonces, bueno, no es una postura ante el discurso de la medición, entonces, ¿cuál sería la propuesta que así es, si es crítica el tema de la medición, pero entonces, ¿cuál sería la propuesta que tendríamos que hacer para reconfigurar un discurso de la calidad diferenciado para la formación de maestros y maestras en América Latina? Entonces, esta idea proactiva fue bastante presente en las intervenciones, la necesidad de construir una agenda para la región que tenga que ver con, precisamente, sistemas de formación de maestros, pensar en el papel del maestro, qué maestro requiere la región, y el tema de la evaluación es un tema, sin duda, también presente en todas las reflexiones. Y también hay una discusión bien interesante que nos propuso la doctora Etelvina a lo largo de su conferencia y fue qué significa el proceso de profesionalización y podríamos hacer toda una lectura también en los distintos países de cómo se ha configurado y cómo a luz de eso se ha configurado la reforma en términos, por ejemplo, de evaluación y en términos curriculares. Bueno, sin querer, digamos, agotar, estas son algunas, digamos, algunas preguntas, algunos cuestionamientos que quería dejar allí al auditorio. Nuevamente, agradecerles a nuestros conferencistas, a los rectores que nos acompañan, a todos ustedes por estar aquí. Y, pues, el día de mañana queremos, por favor, recomendar traer la escarapera para poder facilitar el ingreso al evento. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas y un aplauso para nuestros invitados, por favor, y para ustedes. Como ya lo mencionaban, muchísimas gracias a los conferencistas, al moderador, a los comentaristas y, por supuesto, a ustedes por haber asistido el día de hoy. De esta manera damos fin a la sesión del día de hoy, no sin antes...